Me he estado dando cuenta que nuestras reviews cada vez son más cortas, como que los capítulos pasan muy rápido, no hay mucho que mencionar porque bueno en este momento solo ocurre acción, acción y acción, pero tenemos varias cosas de las cuales podemos hablar. Como verán en el título, este es la review del capítulo número 17. Estaba chusmeando cuál era el número. Pero bueno, arrancamos con el capítulo como siempre teniendo imágenes del pasado de Ryu de la familia Astria. Y acá llegamos a una conclusión muy conclusionera de la cual yo puedo decir algo, Kaguya tiene razón. Ustedes van a decir, ¿cómo que Kaguya tiene razón? Sí, Kaguya tiene razón. Ella cuando le dice a Ryu la justicia solo para la conveniencia de la mayoría, es verdad. Casi todas las cosas que suceden en la vida son por conveniencia de los demás. O sea, vos serías mucho más feliz andando por la vida vestido de qué sé yo, a ver, de Goku. Supongamos que de Goku mucha gente le gustaría andar vestido de Goku toda la vida y tener la vida de Goku, entrenar, comer, tener un hijo, escapar y volver cada tanto a ser buen padre y que digan, ah, sos re buen padre porque estuviste un día con tu hijo y después se va a entrenar liándose de la familia. Yo sé que todos preferirían tener esa vida. Pero la mayoría de la gente no te deja tener esa vida, entonces haces lo mismo que dice Kaguya. Haces lo que es por lo que la mayoría de las personas les gusta o están de acuerdo. Entonces ella le dice a Ryu, a ver Ryu, date cuenta, sos una elfa, muy elfa, muy rubia, muy elfa, pero no tenés razón, sos demasiado idealista. Al igual que nuestro protagonista, Belcranen, el cual es muy idealista y sus ideales sucurren o suceden. ¿Por qué? Porque tiene el poder del guión y siempre está con un justo sucedió esto y se salvó. Justo, siempre pasa lo mismo. Pero bueno, saliendo de la ideal de Kaguya, podemos ver a Belcranen y no sé si me pasa a mí como el meme de eres el manga, no la novela ligera. Pero bueno, yo soy la cara del lobo el novela ligera. Pero como que la novela ligera, no sé si me pasa lo mismo que Black Clover, que no me parece tan llorón Belcranen, como no me parece tan gritón hasta en Black Clover, claro, porque lo estás leyendo, no lo estás escuchando. Pero ya me parece ya una exageración tan grande que el tipo sea tan, pero tan llorón. Estás llorando por todo, hermano, te querés hacer el héroe todo y te largás a llorar porque la otra te dice, tenés que clavar el cuchillo ahí. Te largás a llorar por esto, te largás a llorar por lo otro, hermano. Estás que te morís, no querés usar la ropa de unos cadáveres, no querés tomar pociones, no querés usar esto, no querés caminar por acá. Lo único que le falta es que no quiere ir al baño porque se va a largar a llorar, hermano. Pará de llorar. Y esto va también como para el resto de los protagonistas de los shonen en Japón. ¿Por qué tienen que estar llorando por todo, hermano? ¿No puede haber un protagonista que no sea llorón? ¿Qué pasó con esas buenas épocas de los 90, donde teníamos a Morai X, Denshi, que no lloraba, Goku no lloraba, bueno, el de Caballero de Zodiaco sí lloraba, pero ahí lloraban todos, pero lloraban como hombres, no como estos llorones. Inuyasha no lloraba, bueno, el de Evangelion no sé si lloraba o estúpido. Bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no regresan a los buenos tiempos? Había cosas que yo digo que los buenos tiempos siempre es el presente, pero hay cosas que están buenas del pasado. Lo que más me gusta del pasado es que los protagonistas no eran llorones como esto, no pueden llorar por todo, lloraba por todo, hermano, calmate. Ah, me descargué, perdón. Pero bueno, lo que acá estamos viendo es que Ryu hace todo bien. Ryu dirige, Ryu hace los mapas, Ryu te dice cómo pelear, Ryu te da bebida, Ryu se agarra vergüenza, Ryu se siente intimidada, Ryu no quiere tocar el mismo vaso porque dice beso indirecto. Si supieran que en Argentina tomamos todos la misma botella. Esto ninguno podría hacer argentino. Y calculo que los otros países de Latinoamérica harán lo mismo. Díganme en los comentarios si los demás países de Latinoamérica también toman y comparten de la botella. Pero bueno, por eso Ryu es la que tiene los mejores power-ups. Por eso ella, spoiler, volumen 18, ella sube dos niveles en vez de uno. Porque Ryu hace todo, hace todo bien. Y además de eso, uy, esto le va a doler a varios, Ryu es la verdadera mentora de Belle. Es la que en verdad lo entrena a Belle. La verdad que le dice, vos tenés que pelear así, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer aquello, vos tenés que hacer lo otro, tenés que moverte acá, tenés que usar esto. Exactamente, Ryu es lo que deberían ser algunos protagonistas que supuestamente entrenan a los protagonistas. Enseñarle cómo te enseña Ryu. Por eso Ryu es la más copada, Ryu le enseña también a pelear cuerpo a cuerpo, le enseña a pelear contra humano, y ella sí se sacrifica por el otro. Aunque para mí eso es una estupidez, yo no me sacrificaría por el otro. Pero bueno, así es Ryu. Y Ryu te causa ternura. Pero no tanta ternura como mi nuevo gusto de banda musical, que es New Jeans. Hay una de esas chicas que yo digo, yo quiero tener una hija como ella, y si no sale como ella, la voy a mandar al orfanato. Sí, sí, re malo. Pero bueno, después ya empezamos a ver un poco más de cómo pelean las mozas y la enana no tan enana. Y a mí me hace pensar, no sé si lo dije en un video anterior, pero son como copadas, re crack, las Seiyus de las dos Necomata. ¿Por qué? Porque debe ser re incómodo que cada frase esté terminando con ña, ña, ña. Porque ña, me moví el piso, porque ña, porque tenemos que ir por acá, porque ña. Y no, hermano, yo ya tratando de decir ese ña me explotó el cerebro y ellas le dicen con toda la naturalidad del mundo. Sí, es medio raro y a veces te puede generar cringe si no estás acostumbrado a ver esto en el anime. Pero son increíbles de hacer ese buen trabajo. Pero no me da más ternura que la Ryu de Seiyu. De Ryu. Lo dije mal, pero lo vuelvo a decir. Y lo podría cortar y corregir, pero como a mí me gusta decir las cosas de modo natural, no lo corto. Porque yo los videos veo y empiezo a decir todo como si estuviera haciendo una video reacción muy rápido. ¿Por qué no hago video reacción mostrando mi rostro? Porque la cámara no funciona tan bien. Compré una cámara webcam que es una porquería, hermano. No es, decía Full HD y no es Full HD. Voy a tener que usar la otra cámara, lamentablemente. Yo sé que eso no les importa a ustedes, pero yo se los quería comentar igual. Como eso, también les quiero comentar que ya está habilitada las suscripciones a unirse a fans que, bueno, pueden entrar ahí y leerlas. Si se quieren suscribir o necesito comprar una placa de audio para poder hacer mejores videos y obviamente una cámara. Y si ustedes quieren ayudar, les agradecería mucho. Y si no quieren ayudar con eso, por lo menos pueden darle like al video y suscribirse al canal si no están suscriptos ya. Pero bueno, a todo esto me encantó lo que Ryu dijo. Y acá en el piso deberían ir 3, tal vez 4 y con una sanadora. Ajá, Otar se bancó hasta el piso 49 solo, solo. Otar era un Madara 2.0 y lo tuvieron que hacer perder por el bien de la trama. Terrible guionazo le hicieron al pobre Otar. Y acá te lo demuestran, pero bueno, Otar siempre en el corazón de todos porque Otar es el verdadero. ¡Qué hombre! Mide 2 metros, tiene orejas de puerco. Puede andar diciendo puerco araña y usar dos espadas y ser puerco potter. Pero bueno, la verdad que el capítulo tuvo muy buena acción. La verdad que mejoró mucho la animación cuando sacaron el CGI, eso horrible. La verdad que no nos podemos quejar, exceptando el CGI, pero ya pasó eso, ya pasaron todos esos capítulos y tuvimos, como dije antes, buena animación, buena dirección, se mantiene bien la trama, te pasa muy rápido el capítulo. A veces hay capítulos que son remoles, pero este pasó como full rápido. Iba y venía, iba y venía, era una emoción, todo increíble. La verdad que estuvo muy bueno este capítulo, están mejorando los capítulos como pasó en la anterior vez, como que arrancó mal, fue mejorando. Espero que este no termine como la parte 1, pero lo dudo porque esta parte es muy difícil que termine mal, pero bueno. No me sorprendería que hagan otra escena hentai de este haciendo algún movimiento y con ruido raro y con caras extrañas para arruinar la temporada. Pero hasta ahora vamos perfecto. Así que hasta acá llegamos con la review del capítulo 7. Y si les gustó el video denle like, compartan con sus amigos y nos vemos en la próxima. Chaito.